Vale, venga Esta escopeta, si bien se dispara bien Pero Es muy selectiva el disparo Disparos si es muy selectiva Disparos si es muy selectiva Disparos si es muy selectiva Ahora si que si o si tienes como Aprender a disparar Para que te sirva bien esta arma Si no Más bien como apuntarle bien Sabes Pero el detalle Apuntarle bien Tomaré esto rápido No, que espero que haya alguien más A cuando os diga yo Mejor me lo cojo No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 sé cómo le ha morido O muerto No sé cómo le ha muerto ¿No? Ah, esto te puede llevar a dos Ok ¡No, no, no, no! Vaya Vale, venga Pingo, 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 pingo Hay uno bajando ya El que venía bajando, ¿dónde quedó? Supongo que aquí enfrente No creo, ¿eh? ¿Por qué no lo veo? Me haría impresionante que hay un pequeño lag No creo que hay un pequeño lag No creo que hay un pequeño lag No creo que hay un pequeño lag Vale. 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 El... O sea, me gusta más este, ¿sabes? Vale. Vale. No hay gente aquí, ¿no? Vale. Metemos esto rápido. Ah. Vale. A ver si vamos a esta escopeta Vale, no hay nada No puedo creer que hay un momento A ver, no hay nada 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 Disparos allá al fondo A ver si esto me da algo bueno o no Cerca, eh Relativamente cerca Me voy por aquí A ver si los encuentro Me voy por aquí Me voy por aquí Me voy por aquí Un momento 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 ¡Vamos! Vale, mi moto... ¿Só como que está esta? A ver para acá, ¿verdad? ¡Vamos! 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 Tendría que agarrar otra moto que dejé atrás justamente... ...tenía que agarrarle allá, ¿no? ...tenía que agarrarle allá, ¿no? ¡Vamos! ¡No, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego... ¡Vamos! 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 ¿Esta casa por qué no está abierta? No tengo... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡izza de poca! ¡Pero por dónde está... Es... No estaba aquí al lado... Me he caído... No. 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 65 con vida. Y yo buscando una vida. A ver, si me tengo que dar una sopa, también llevo esta A ver, si me tengo que dar una sopa, también llevo esta A ver, si me tengo que dar una sopa, también llevo esta A ver, si me tengo que dar una sopa, también llevo esta A ver, si me tengo que ir yendo ya A ver, si me tengo que dar una sopa, también llevo esta A ver, si me tengo que dar una sopa, también llevo esta A ver, si me tengo que dar una sopa, también llevo esta Por acá parece urgente A ver, si me tengo que dar una sopa, también llevo esta Ah, estoy muerto por ahí No, 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 no